cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá los cinco secretos para convertir una crisis en éxito crisis se escribe en chino con dos caracteres uno que significa muerte y otro que significa oportunidad oígame de las crisis salen oportunidades voy a leer este texto y luego reflexiono sobre el tema de las crisis porque a mí me parece que uno no debe enfocarse en el problema sino en la solución y de las crisis salen grandes soluciones maravillosas porque una persona por ejemplo frente a una situación de desempleo pues hombre busca alternativas pero hay que enfocarse en la solución y hay que trabajar porque como decía mi abuelito el que trabaja no come paja usted no puede esperar y puede no puede sentarse esperar que todo le llegue de lo alto que le llegue del cielo y que le lluevan las cosas y las soluciones napoleón decía si necesitas una mano que te ayude búscala al final de tu antebrazo y hay una reflexión que ha sido mía siempre no busques ayuda para lo que puedas hacer solo crisis se escribe entonces en chino con dos caracteres uno que significa muerte y otro que significa oportunidad en medicina una crisis puede ser entendida como una reacción desfavorable o favorable del paciente las crisis en cierto modo son grandes oportunidades creativas si yo lo sé para mí es así sacarle provecho a una crisis es propio de gente superior o de éxito algunos emplean las crisis como algo de verdadero provecho cuando uno reafirman su imagen lo que una crisis realiza a veces es la pérdida de la moral o del valor de sí mismo a veces una crisis nos afecta la moral y el valor de nosotros mismos la fórmula es retomar los verdaderos valores positivos recordar la felicidad y el éxito anteriores en un informe yo ya había hablado de esto no recordar esos éxitos que tuvimos en el pasado y decir si lo hicimos en el pasado porque no lo podemos hacer ahora reafirmar la capacidad intelectual para resolver problemas y responder positivamente al momento dos afrontar los riesgos la verdadera condición del agente de éxito es su capacidad para tomar decisiones acertadas correr algún riesgo rinde beneficios positivos muchas crisis se agravan por no tomar decisiones muchas crisis se agravan cuando no se toman decisiones tercera recomendación asumen sus responsabilidades creer en la suerte o achacar a un dios o al destino implacable la ocurrencia de crisis es propio de gente débil e ignorante la gente de éxito asume sus propias responsabilidades para recuperarse rápidamente entonces uno no puede estar le echando la culpa a dios de lo que le pasa yo tengo una filosofía sobre el tema de dios es que yo doy pedal y que dios lleve la cabrilla pero yo tengo que dar pedal y el que tengo que trabajar soy yo y yo no puedo esperarme a que un dios maravilloso encargado de tantos problemas en el mundo se encargue de mis pequeños problemitas no yo doy pedal y digo el resultado se lo dejo a dios pero yo entrego todo todo trabajo de hecho en una oportunidad trabajé un año y medio y descansé un día porque tenía que superar algunas situaciones adversas y lo logré lo logré maravillosamente cuarto se adaptan a nuevas circunstancias la gente de éxito sabe que una nueva circunstancia siempre es una nueva experiencia y una nueva oportunidad adaptarse rápidamente a un cambio es cuestión de madurez si adáptese al cambio el que no cambia lo cambian y si no cambia lo desaparecen y eso está pasando con muchas empresas hay que tener flexibilidad y con muchos empleados que no se adecúan y no se preparan como me dijo un día una aspirante a secretaria yo no sé manejar computador pero escribiendo a máquina de escribir nadie me gana esa persona estaba perfectamente preparada para escribir en máquina en máquina de escribir que ya no existen estaba perfectamente preparada para algo que ya no existe quinto buscan gente superior frente a un problema o una dificultad es de sabios buscar consejo o ayuda moral debe resolverse la crisis en base al principio universal de la higiene mental todo problema tiene solución esto es higiene mental la gente de éxito busca relacionarse con gente superior que con consejo o ayuda convierta el terrible problema en una gran oportunidad pero hay que aprender a pedir ayuda eso era todo por el día de hoy maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público o información sobre nuestros seminarios me escribe el resumen se lo regalo resumen se lo regalo mi correo electrónico es conferencista germán díaz arroba hotmail punto com todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa